¿Dónde está papá? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? ¿A dónde está el papá? ¿A dónde está el papá? ¿Cuál es? ¿Dónde está el papá? 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 a ver, cuándo, si mientas ¡Oy! y este es tu papá pero está chiquito ahí ¡Nombre! ¡Ese es tu papá! ¡Ese está, no bien! ¡Ese es tu papá! ¡Ese es tu papá! ¡Ese es tu papá! ¡Oy! ¡Ese es tu papá! ¡Oy! ¡Ey! ¡Epa! ¡Epa! ¡Hala, hola al papá! Hola al papá ¡Epa! Así, ¡hala, hola! ¡Hola papá! ¡Hala papá! ¡Chao papá! ¡Chao papá! ¡Chao papá! ¡Chao! ¡Chao, besito! ¡Chao!